¡Qué bonita es! La felicidad podría ser peor Nuestra frase favorita del despertador El recurso eterno, socorrido y sanador Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza Hasta que ya no quede en agua en mi vida Nada más que los restos y desechos de la eternidad No nos queda más remedio que entrar a matar Porque ya no nos amamos como amábamos Entonces como amábamos en sangre y la etemporal Hace tiempo que amenaza con explosionar Qué brutal y qué terrible es la sinceridad Como solo dos palabras pueden destrozar Los tímpanos, el corazón y la bondad Los tímpanos, los tímpanos, los tímpanos Los tímpanos, el músico Hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede el robo Hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede el robo Y la verdad es que ya no me apetece recapacitar Ni poner en marcha nada, ni recuperar Algo de emoción, un pequeño crash Podría ser peor, nuestro mantra favorito, nuestra religión La premisa en contra establecite nuestro amor Déjame gritar, hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede el robo Y nada más, que los rasgos y desechos de la eternidad No nos queda más remedio que entrar a matar Porque ya no nos amamos como amábamos entonces Como amábamos en sangre y la es temporal Hace tiempo que amenaza con explosión Que brutal y que terrible es la sinceridad Como solo dos palabras pueden destrozar Los tímpanos, el corazón y la bola Los tímpanos... Más, más, más Hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede la voz Más, más, más Más, más, más Más, más, más Hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede la voz Más, más, más